Estamos las mismas, dos años trabajando, dos años nosotras buscando toda la información que nos llega, todos los cuentos, caseándonos día y noche, de la mañana a la noche, ¿qué mierda le pasó a la Mariana? Es la angustia de una madre que hace más de 13 años desconoce el paradero de su hija. Para mí los 365 días del año son ¿qué le pasó a la Mariana? O sea, no hay respuesta, no sé. Es la pena que te llevas y que en el fondo, si yo no doy la cara, si yo no hablo, la Mariana no hubiese olvidado mucho tiempo atrás, ya en este caso ya ni siquiera se hablaría. Eran pasadas las 7 de la mañana del 29 de agosto de 2008 y Marta despertaba a sus hijos para que fueran al colegio. Precisamente ese día fue la última vez que vio a Mariana Loreto. Estaba como tapantea, yo le digo, Lore, ya levántate que es tarde. Ya mamá me dice, me levanto al tiro. La Lore sale, un poquito antes que nosotros, ahora salió, entre la danis, hace como el moño y la Lore sale. Y detrás de ella nos pasaron 4 o 5 minutos y salimos detrás de la Lore nosotros. Pero era un recorrido a diario, no era algo que hiciéramos diferente, era diario que nosotros hacíamos el mismo recorrido por Logroño al colegio. Pero el recorrido de la joven de 19 años incluía una parada a pocos pasos de su casa en el pasaje Logroño de Conchalí. Ella salió de aquí, caminaba hasta ahí, iba a esperar una amiga parece, y se iba en el colegio. Y en la esquina tomaba la micro y ella siempre para ir a la escuela. Salió de su casa y siempre venía a buscar a la niña y la Francesca nunca la recibió. Puede ser que no haya llegado a este pasaje acá y solo haya llegado a la esquina. Han pasado casi 14 años y aún no hay respuestas para esta familia en un caso cargado de incertidumbre. Distintas líneas investigativas que poco y nada han avanzado, cambios de fiscales y diligencias inconclusas. Claramente aquí hubo errores desde el inicio de la investigación, actuaciones que no fueron oportunas, decisiones que no fueron adecuadas y que hoy día nos tienen sumidos en una investigación absolutamente desprolija. Le echaron harta tierra y se sigue hundiendo. Los Sepúlveda León abandonaron su barrio en Conchalí, pero no se han rendido en la búsqueda de Mariana. Por su propia cuenta han seguido todas las pistas para encontrarla y esta fue una de ellas. En 2021 fueron avisados de la existencia de un socavón en un domicilio cercano a su antigua casa. La familia que compró el terreno decidió detener las obras porque inmediatamente recordaron el caso de Mariana. La señora Marta pedía algo tan pequeño, algo tan pequeño como lo dijo, ni siquiera era interferir. Nosotros no interferimos en nada con ustedes. Marta y su abogada solicitaron permiso a los dueños del terreno para comenzar las excavaciones. Esta diligencia se da porque nosotros a partir de que comenzamos en la causa en octubre del 2019, la verdad es que la familia siempre tuvo la vista puesta en esa casa. Pero según la abogada de la familia, esas diligencias las hicieron por su propia cuenta porque el apoyo de la Fiscalía fue prácticamente nulo. Tampoco se nos ha permitido ingresar nosotros con tecnología que nosotros hemos conseguido como fundación en conjunto con la familia. Tecnología que por demás son personas que están interesadas en ayudar y que a la Fiscalía no le van a costar un peso. No me interesa lo que diga el fiscal fiscal, no me da ninguna razón porque el fiscal está detrás de una oficina, dirigiendo la investigación, autoriza el permiso. Si se hace, no se hace la cuestión. De ahí, chao. Es lo único que hace. La indignación es evidente y arrastra años de negligencias cometidas por las autoridades a cargo de la investigación. Una de ellas, Alejandro Araya Díaz. La marina desapareció ¿cuándo? El 28 de agosto y él tuvo como un mes más viviendo ahí y se fue. ¿Y eso a nadie le pareció extraño? No, porque cuando yo llegué a esa casa atrás había un matrimonio y en esa casa delante no había nadie. Alejandro Araya cumple una condena de 18 años en Santiago 1. El motivo, abusos sexuales reiterados en contra de su nieta. En 2008 arrendaba este domicilio a cinco casas de Mariana. En 2010 declaró no conocer a la joven, pero el tiempo pasó y ese antecedente fue puesto en duda. Por lo que se dice acá en el pasaje, creo que la acosaba, la molestaba, la piropiaba. Araya abandonó esta casa tres días después de que se le perdiera el rastro a Mariana. El inmueble siempre se mantuvo habitado por otros ocupantes y no fue periciado correctamente hasta 2020, cuando el último de los arrendatarios dejó el lugar. Pero en esas diligencias no lograron encontrar ninguna pista. Nosotros siempre hemos tenido teorías de dónde está, se perdió alguien y nunca más supiste. Yo voy a quedar tranquila el día que a mí me digan, ¿sabéis qué? A la Lore le pasó esto, está acá y yo voy a tener un lugar donde ir a verla. Lo que se está haciendo es tratar de emular los trayectos que realizaba Mariana y además con declaraciones de testigos. Trece años después de la desaparición de la joven se llevó a cabo una reconstitución de escena con el fin de seguir su trayectoria y contrastar versiones de familiares, conocidos y vecinos presentes en agosto de 2008. A mi juicio no tenía ningún sentido, ningún resultado efectivo, porque finalmente lo que se quiso hacer, cierto, es dar una señal de que se estaba realizando algún tipo de trabajo en la investigación, pero sin ninguna posibilidad cierta de arribar a un elemento investigativo relevante que permitiera continuar con esa indagatoria. Indagatoria que en primera instancia fue abordada como una presunta desgracia, pero la familia de Mariana siempre insistió que la distancia que ella habría recorrido no podía ser tan extensa. Una persona que no tiene ninguna posibilidad, como lo indicaba la madre, de haberse ido de su hogar de forma voluntaria y que sale al colegio en un trecho bastante corto, necesariamente tuvo que perderse su pista en un lugar muy cercano. Nosotros tenemos la plena certeza de que Mariana no salió de Logroño. Fueron realmente minutos entre que ella sale y sale su mamá, la señora Marta. En este escaso tiempo es muy improbable que Mariana haya salido. Pero hubo antecedentes que desviaron la atención de esta hipótesis. Una de ellas es que habrían visto a Mariana a cientos de kilómetros de la región metropolitana. Cuéntate que es tan chica, la habían visto en no sé dónde. En Salar, en Copiapó. Por el norte. Fue otra de las teorías. La cédula de identidad de Mariana habría sido bloqueada en el retén El Salado de Copiapó, donde un funcionario policial supuestamente tuvo contacto con ella. Hay un antecedente ahí bastante extraño, donde un carabinero da la información de que Mariana se habría presentado en el fondo y que la habrían ubicado en alguna ciudad del norte. Pero una diligencia de la PDI corroboró que efectivos de la CIP en Santiago habrían presionado para falsear esa información. Un episodio más que se suma a una larga lista de errores que alejan a esta familia de la verdad que tanto anhelan conseguir. La herida es que Mariana no esté tan abierta. Esto sigue tal cual como del 2008. La familia nos olvida, nosotros nos olvidamos. Mariana está presente cada día en nosotros. A más de 13 años de su desaparición no hay antecedentes concretos que permitan reconstruir aquel 29 de agosto de 2008. Ni siquiera existe la certeza del camino que habría recorrido Mariana cuando se dirigía al colegio. Los nuevos peritajes tampoco son esperanzadores, considerando que se realizan con un retraso evidente. La señora Marta lleva 13 años esperando con su familia. Por esta casa nosotros hemos trabajado dos años. Dos años estamos insistiendo con esta casa. Nosotros lo que estamos haciendo en la actualidad estamos interponiendo varias querellas por obstrucción a la investigación. Dos acciones judiciales contra efectivos policiales y uno contra un cercano a Mariana cuya identidad no ha sido revelada. La familia también llevará la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La verdad va huyendo del caso. Por lo tanto, si tú demoras en investigar, la verdad se va escapando del caso. Sabemos que las expectativas son bastante bajas y que las posibilidades de encontrarla con vida son prácticamente nulas. Pero lo que nos mueve a nosotros es saber dónde ella está, tener esa tranquilidad. Tranquilidad quien no ha tenido esta familia en casi 14 años, en los que la única certeza es que no se detendrán hasta conocer el paradero de Mariana.